¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video vamos a ver sobre el Box 2 Engine de Red Sounds, que es un plugin que funciona dentro de Contact, que nos permite cargar presets de samples de vocales. Estos presets vienen incluidos cuando tú adquieres lo que es este plugin y tú también puedes importar tus propios samples. Así que no solamente te limitas a los que ya tienes actualmente. Vamos a hacer una prueba. Estas vocales sirven para todo tipo de música, más que nada para música electrónica, donde vayas a hacer, por ejemplo, melodías, como lo hace DJ Snake, o como le hace, por ejemplo, Major Lazer, entre otros artistas. Ahorita tengo este preset. Y aquí tengo lo que es un arpegio para probar más o menos cómo se escucha en arpegio. Vamos a probar otro. Simplemente arrastramos y vamos a cargar. Muy bien, vamos a darle un vistazo a los controles que tiene este plugin, los cuales son bastante fáciles de utilizar. A la izquierda tenemos resonancia, tenemos lo que es el filtro, el cutoff típico para abrir o cerrar esa vocal. Tenemos river integrado. Tenemos el típico ADSR, Attack, Decay, Sustain y Release, para controlar cómo vamos a escuchar esa vocal. Tenemos un High Pass Filter o un filtro de paso alto. Tenemos un Delay y un Chorus para agregar más efectos. Si quieres utilizar esta vocal, por ejemplo, con acorde, simplemente dale clic donde dice Poly para que puedas reproducir varias notas al mismo tiempo. Si solamente vas a utilizar esta vocal como un arpegio o melodía, puedes ponerlo en mono. Aquí abajo tenemos Glide, que nos permite hacer ese efecto tipo portamento. El cual este efecto funciona mejor, pues, con melodías. Por ejemplo, cuando haces esto. Y aquí abajo, al último tenemos lo que es la velocidad. La velocidad va a modificar cómo se escucha esa vocal. Ahorita lo tengo en cero. Lo cual da un efecto más robótico. Muy bien, entonces, como pueden ver, este plugin está más que nada dedicado a las personas que quieren tener vocales para poder hacer melodías, acordes o arpegios de manera sencilla y rápida. Esto es más rápido que, por ejemplo, buscar las vocales, puedes insertarlas dentro de lo que es tu programa de producción y manipularlas con lo que es el piano roll de tu programa de producción. Aquí simplemente tienes que cargar los presets y ya los puedes modificar a tu gusto. También puedes cargar lo que son los samples en la parte avanzada de lo que es este plugin. Ahora, para cargar los presets, si ustedes pueden escuchar todas las vocales que vienen incluidas en lo que es este plugin, simplemente, donde sea que ustedes pongan los archivos ya descargados, los descomprimen y los ponen, por ejemplo, en su computadora o en un disco duro, como yo tengo este en un disco duro de un terabyte y está justamente aquí donde dice Box Engine. Simplemente tienen que abrir la carpeta donde dice Box Engine y donde encuentren lo que son los archivos NKI de Native Instruments. Simplemente buscan, no sé, algún preset y lo arrastran y lo sueltan y así ya van a tener su preset. Y de ahí ya pueden empezar a trabajar con lo que es este plugin. Así que, bueno, solamente necesitan lo que es el Contact Player, la versión gratuita para poder utilizar este plugin. No van a tener ningún problema si utilizan esta versión. De ahí, pues, es simplemente empezar a trabajar con lo que es el plugin. Cuando ustedes adquieran lo que es el Box 2, también les van a dar un bonus del Box 1, o sea, la versión anterior que también tiene presets. También van a obtener un pack de drums, de samples, de batería. También en la página web de Red Sounds pueden escuchar un demo que hicieron con este plugin para que puedan más o menos analizar si les gusta cómo es que suena con melodías, acordes o arpegios. Así que, bueno, papus, yo les dejo toda la información en la descripción. Si les gustó este video, no olviden darle a la manita arriba, no olviden suscribirte y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!